Esta es la Nota del Día. Hola, Noé. Muy buen día. Inicio de semana para vos y tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, y la buena noticia y que la vemos también reactualizando, por supuesto, lo que sucedía en horas del mediodía del sábado, cuando pudieron encontrar a Dora, esta mujer de 85 años, que desde el domingo anterior tenían allí la información que no había regresado a su hogar. Cuéntenos un poquito de algunos de los detalles. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fueron un poco las circunstancias? Bien, ahí seguíamos con la diagramación que teníamos en lo que era la búsqueda, porque íbamos marcando sectores, en algunos repetitivos y en otros nuevos. Justamente en este sector es uno que nos está faltando aún de transitar y ahí los bomberos pueden constatar a la señora con vida tendida sobre las malezas. Gracias a Dios se sigue recuperando la Dora en el hospital, ya con un cuadro de principio de neumonía y algo de deshidratación todavía, pero evolucionando. Claro, bueno, el operativo que demandó también muchas horas, despliegue de personal, como decía, la zona donde fue encontrada, más o menos la distancia del punto lleno a efectivamente donde se encontraba, para imaginar cuánto es que estuvo alejada o caminando. Y de ahí deben ser unos dos kilómetros y medio, más o menos. Es el tema que no sabemos si ha estado ahí ese día, o sea, cuando se ha pasado, si ha ido por otro lado, o a lo mejor ha seguido caminando. La verdad que eso no lo vamos a saber tampoco porque la situación de la memoria de ella aún no da para preguntarle. ¿Estaba lesionada en un momento? ¿Se decía que quizás se haya golpeado? ¿Tenía una torcedura de tomillo? No, no hemos tenido esa información. Entendemos que ha estado en perfectas condiciones, aparte del cuadro de deshidratación, no más. Exacto. Realmente, bueno, muchos caratulan esta situación como algo milagroso, ¿no? Por la edad avanzada, por esa condición también física, las condiciones climáticas adversas con el frío. Sí, el frío y después al último por el calor, por la falta de alimentación y de agua también. Han sido muchos los factores que sí lo podrían caraturar como milagroso. Exacto. Bueno, y desde el primer momento que tomaron conocimiento, nunca bajaron los brazos y al revés, hubo toda una reestructuración en cuanto al operativo, el despliegue, muchos bomberos, el DOAR, el TAC y muchas herramientas tecnológicas puestas también al servicio. Sí, sí, todo lo que estaba al alcance se lo ponía y agradezco también a la familia de Dora, a su hijo, al marido, por el apoyo permanente y el confiar en todo este trabajo. Bien. Horas después también dieron cuenta en lo que fue el domingo, tengo entendido, también otra situación en Santa Rosa, con una persona fallecida. Estamos hablando de un joven de 28 años. ¿Nos puede comentar también en qué circunstancias fue hallado este hombre? Esto ahí en la zona de Villa Estrada, también en un descampado, una persona, un transeúte, da cuenta al 101 de que hoy hay una persona atendida sobre las malezas. Se llega el móvil policial, constata que esta persona estaba fallecida, se da participación a la fiscalía y se convoca a los equipos de policía judicial, los gabinetes técnicos y forenses, quienes levantan el cuerpo y hacen una primera aseveración de que no tenía lesión alguna en el cuerpo y que el lugar de fallecimiento había sido ese mismo lugar. No habría sido rastrado, ni traído, no da muestra de que haya sido golpeado, ni apuñalado, ni nada. Y en primer lugar, ¿cuáles serían algunas de las hipótesis? ¿Se habría autolesionado? Y eso lo va a tener que determinar la autopsia, pero no hay ningún signo de ningún tipo de violencia, ni propia, ni ajena. Así que bueno, está en plena investigación. ¿Ya le han realizado la autopsia o en estos días tendrían el resultado? No, la están haciendo ahora, pero el informe de la autopsia pasa directamente a fiscalía. Bien. Y horas después, también unos incendios que fueron casi, no sé si en simultáneo, en Santa Rosa también. Sí, en el barrio de la Hungría, con una cercanía que les llama la atención, una vivienda de alquiler, una cabaña que sufrió un incendio en su interior. Si hago una intervención de bomberos, habría sido, a prima facie, por un problema eléctrico. No se registró ningún tipo de lesionado, estaba sin moradores de la propiedad. A metros del lugar y en una, prácticamente en la misma franja horaria, un contenedor habitacional, de estos que usan en las obras de construcción, que guardan herramientas, y los obreros usaban también con los colchones para dormir. También se encendió en la totalidad, pero en esta ocasión sí se puede determinar que hubo un rasgo de intencionalidad. De todas formas, lo están peritando en estos momentos los bomberos de la Policía de Córdoba. Luego, también otra de las circunstancias, bueno, parecen los hechos más trascendentes en Santa Rosa. Estamos hablando de un robo calificado, y esto sucedía en el barrio Villa Incor, en madrugada de hoy. A las cinco y media de la mañana de hoy, hoy lunes, una pareja mayor que residía solo en el domicilio, se ven alertados por el ingreso de tres sujetos que violentaron la puerta de ingreso a la morada, encapuchados y sin exhibir ningún tipo de arma, los reducen y los sujetan con unos precintos. En esas circunstancias se llevan algo de dinero nacional y extranjero, y se retiran del lugar sin llevarse eso y el deber de registro fílmico de la vivienda. No se llevaron ni los vehículos de alta gama, ni el electrodoméstico, ni nada más. ¿Cómo se encuentran de salud de esta pareja? Bien, bien, bien. Han sido únicamente el susto, nada más que eso, no han sido ni golpeados ni nada. ¿Alguna de las hipótesis, por ejemplo, que también se manejan? ¿Es que habrían hecho quizás alguna cuestión comercial en las últimas horas y por eso haya sido como punto de este asalto? No, no, la pareja, el hombre es empresario del sector, por las características de vivienda y los vehículos, se podría suponer que tuviera dinero, que es lo que le exigían a esta gente, con una tonada no muy propia de este lugar, y sobre todo la modalidad de irrumpir así de forma abrupta la vivienda, que hace rato que no teníamos un hecho de robo con moradores. Claro. Y estas personas, ¿cuántas que habrían ingresado estaban con capuchas, estaban así ocultos sus rostros? Sí, eran tres personas las cuales tenían cubiertos así todos sus rasgos con capuchas. Así que en plena investigación para ver si hay algún indicio, ¿no?, de algunas de las cámaras y de todo el sector afectado. Claro, las cámaras propias no van a poder ser chequeadas porque te decía que le llevaron el DVR, que es donde se guardan todos los registros. Claro, así a referencia de las externas, ¿no?, de las disponibles. Y las externas sí están siendo chequeadas, igual que los vecinos y algún otro indicio, no solo de esa cuadra, sino de otras cuadras adyacentes, porque para ver la transitabilidad de los vehículos hay. Claro. ¿Y durante el fin de semana hubo algunos siniestros viales? Sí, algunos siniestros, pero sin que sean de consideración. ¿Los controles también continuaron? Sí, sí, los tres días, tanto viernes, sábado o domingo, y se han ido sacando, estimo que han llegado 20 motovehículos en todo el fin de semana. Y en algunas de las localidades también hubo algunos detenidos, aprendidos, resistencia a la autoridad en general, ¿no? Sí, hubo varios detenidos por alterar el orden público, algunos bajo efectos de alguna sustancia, lo más próximo al alcohol, pero sí hemos tenido en la cumbrecita, después del evento de la peña, o tuvimos detenidos en Embalse, en Santa Rosa, unos menores a la salida del boliche también en Santa Rosa. Ha habido varios detenidos. Mayor, muchísimas gracias, como siempre, por su atención, que tengan un lindo lunes. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Así conversamos con el comisario Mayor, Sergio Romera, director de la departamental Calamuchita. Esta fue la Nota del Día.